Y el argentino, el expresidente de ese país, Carlos Saúl Menem, deberá enfrentar un juicio oral en su contra por encubrimiento en la investigación del atentado contra la mutual judía de Buenos Aires en 1994. Según el tribunal, Menem, por intermedio de su hermano Munir Menem, pidió al juez que instruya a la causa abandonar la investigación de la denominada pista siria, que involucraba sus intereses, propio Menem, y de funcionarios iraníes trabajando en Buenos Aires en esos momentos. Según el tribunal, gracias a la intervención del expresidente, el juez Juan José Galeano frustró, ocultó, sustrajo, dilató e interrumpió diligencias probatorias en contra de inculpados clave en la investigación del atentado a la AMIA, donde murieron 85 personas.